Muchísimas gracias a la gente que está con nosotros acompañándonos. Nos preguntaban de quiénes eran estos cuadros. Les pertenecen a Luis Gervasoni. Es parte de una exposición, de una muestra que está realizando. Y bueno, vamos a estar en el día de la inauguración. Al menos esto es un anticipo. Y también agradecer a los amigos de ACRIMEV que han puesto una gigantografía. Ya en otoño estamos con Guido Tur, dándole la bienvenida. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás, Adriana? Él es, saben ustedes, miembro, hace muchos años ya, y aparte ama su trabajo, de la parte que tiene que ver con la historia de la provincia de Santa Fe. Es miembro de esa junta histórica santafesina que siempre haya cosas todos los años. Y hoy vamos a hablar de un jesuita austríaco de Florian Pau, que nacido en 1719, que desarrolló allí su actividad y su misión. Y hay detalles y hay novedades, hay buenas noticias para que nos cuentes, Guido. Sí, efectivamente, cuando son expulsados los jesuitas, no quedan prácticamente restos de... Estamos hablando de 1719, no, no, pero 1768 ya se produce la expulsión y ya se retira él de acá. Y toda la labor de él, que estaba muy relacionado con la construcción, con la educación, con la música, él aprendió el propio idioma de los Mojovíes, y hizo una gestión absolutamente importante, que está registrado en un libro que se llama Hacia allá y para acá. Cuando él se retira, toma apuntes, dibujos, y cuando está en su tierra, están los originales de ellos. Actualmente fue reimpreso. Y bueno, después lo vamos a ver. Lo que me trae a mí es tratar de mostrarles a ustedes lo que está haciendo San Javier en estos momentos, tanto la iglesia, la municipalidad, la biblioteca popular Julio Miño, arqueólogos que están trabajando en eso, es recuperar lo que se había encontrado cuando se iniciaron las tareas de nivelación del suelo para la pavimentación de la ciudad de San Javier. Estamos hablando de qué año. De la década del 70. Del 70. Entonces, ahí se repavimenta y queda debajo de las tabias. Se encuentra eso, pero nadie, o sea, no se estaba en condiciones económicas como para decir, hagamos una tarea de salvataje, de recupero de las ruinas de la antigua reducción. Sin embargo, con el tiempo, la gente empezó a reclamar las instituciones, hasta que, bueno, con muy buen criterio, el intendente Miño ha decidido tomar cartas en el asunto, ha contratado, o por lo menos con el apoyo de la arqueóloga, la doctora Silvia Cornero, se están haciendo trabajos del recupero de las tapias, de lo poco que quedó de la antigua construcción, que no se sabe concretamente si es una casa, si es parte de la iglesia, qué elementos. Lo importante es que aparece. Cuando se encuentra, ahí podemos ver parte, ¿ve? Se ha trabajado muchísimo porque está prolijamente, en su foto se ve muy bien. Exactamente está localizado en qué lugar. Eso está exactamente enfrente a la iglesia San Francisco Javier. Digo porque hay mucha gente que, por curiosidad, cuando hace el circuito costero puede ir a verlo. Sí, sí, eso se puede ver perfectamente bien. En una imagen más van a poder ver ustedes cómo, qué es lo que se encuentra a partir del momento de... Bueno, no pudimos verlo, pero cuando se encuentra, están definidas perfectamente las tapias cuando pasa la máquina y se presume que hasta pudo haberse deteriorado parte de esas paredes, pero bueno, ahora se encontró lo que hay, ¿cierto? Y se está rescatando. Lo interesante es lo que viene, porque hay todo un proyecto de poner vidrios de tal manera que se pueda iluminar y esa parte, que son casi 40 metros frente a la iglesia, queda expuesto, se va a iluminar y se va a poder incluso caminar encima del lugar, ¿verdad? O sea, va a ser una avanzada. Quien estudia Pauque sabe que Pauque estuvo en San Javier y el valor de Pauque justamente es que tomó apuntes, tomó borradores, hizo dibujos y cuantas otras misiones hay, tenemos que necesariamente caer en el libro de él para poder conocer cuál fue la vida de los aborígenes del año 1750 cuando estuvo en San Javier. Bueno, y como Papa Francisco fue jesuita, es de la orden de los jesuitas, quien fue gobernador, el doctor Biner, le ha llevado este libro que ven ustedes en pantalla que tan amablemente nos ha traído, nos ha alcanzado Guido, que va a continuar con nosotros haciendo Patrimonio Histórico porque lo hace con mucho entusiasmo. Y este es el libro entonces que está y que lo pueden pedir en el... No, no, solamente se distribuye a través del Ministerio de Innovación y Cultura. Ah, qué bien. Bueno, hablamos con Chiqui González entonces. Sí, sí, es una edición de lujo, muy valiosa. La provincia sé que tiene derechos sobre las impresiones, que son valiosísimas. Y tiene un nivel de una calidad de papel y de impresión de lo mejor. Bueno, es un libro completísimo entonces. Ya saben, frente a la iglesia de San Javier, pueden admirar para los más curiosos o lo que tienen como hobby, hacer un seguimiento de los descubrimientos arqueológicos, de lo que fue con aquellas misiones, pueden ir a visitarlas y ojalá que sea para bien y se haga esa construcción como vos decías. No, no, sin ninguna duda porque quedó expuesto y ya no hay más asfalto ahí. Sí, 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 claro que sí. O sea, va a ser una calle peatonal. Muy bien. Como siempre, Patrimonio Histórico con Guido Tur, un placer que haya compartido. Gracias, Serena. Repito que tengas éxito en este nuevo año, en este nuevo emprendimiento y ojalá nos volvamos a ver. Bueno, y te gusta el chocolate porque viste las cosas ricas que está preparando Albana. Sí, sí, sí. Te vamos a regalar, te vamos a armar un paquetito para que te lleves a Alejandra. Bueno, bueno, cómo no, muchas gracias. Gracias, Guido, muy amable. Hasta pronto. Seguimos ahora y como siempre lo hacemos con nuestras cámaras, decía, recorremos muestras, exposiciones y qué mejor si vos estás por armarte un loft, tener en cuenta estos detalles en la voz de Eugenio. Visitámoslo. La idea fue hacer una caja oscura con un elemento de luz, muebles experimentales, el vintage, una huerta vertical y una chef con hijos pequeños. A partir de esta idea principal, empezamos a diseñar un lugar donde todos estos componentes se integrasen quedando vinculados cuidadosamente. Desde la arquitectura se pensó la caja oscura, el elemento de luz que es la mesa central con un mármol traslúcido, la linealidad en los muebles, tanto en los muebles de cocina como en el mueble experimental, rodeándolo con una cinta que lo atraviesa desde el piso y continuando por la cenafa que sigue iluminando la mesa de trabajo. Este mueble experimental es una herramienta utilizada hoy por los arquitectos para resolver la distribución de las funciones en ambientes pequeños, posibilitando de esta manera lugares y objetos de uso escondidos, dejando así una planta más libre. En la actualidad se busca una vida con una alimentación más sana, menos contaminada, utilizando productos naturales, por eso propusimos una huerta en el exterior de la cocina. Relacionándolo con la huerta y para darle más calidez al espacio, incorporamos el vintage, estilo que está asociado con la creatividad muy de moda hoy y esto nos permitió incorporar objetos característicos de otros tiempos. A esta calidez también se sumaron elementos como la madera y el ratán en las sillas y lámparas que iluminadas van creando diferentes escenas en el ambiente. La huerta vertical, el vintage, la idea de una chef con hijos nos hicieron inspirar en Juliana López May por su estilo y por lo que ella misma escribió. Dijo en una oportunidad que desde muy chica le encantaba estar en la cocina y cuando la dejaban, ayudaba. La cocina de su casa materna era un lugar muy importante y su gusto por la buena mesa viene desde muy temprano en su vida. Cocinar era una diversión en su infancia y ahora que es adulta lo sigue haciendo. Una diversión sumada al placer de agasajar a otros que lo comprendió y ahora sabe qué hacer. Así transcurrió gran parte de su vida preparando cosas para deleitar. También estuvo asociada en un emprendimiento donde su actividad estaba orientada a la enseñanza, desarrollo y venta de productos saludables. Creamos un lugar donde una chef hace su trabajo pero a la vez puede compartir ese tiempo con su familia y para que ello no quede evidente en el ambiente fue lo que nos hizo pensar en el mueble experimental haciendo un módulo que se abriera y creara un espacio de uso para sus hijos sin que ello se mezclara con su actividad aplicando a esto último también una frase de Juliana. Todo el espacio fue pensado cuidadosamente los muebles la mesa central su encuentro con la columna el cielo raso la importancia de dejar visto el capitel de la columna la huerta el piso los cuadros los accesorios la vajilla y las imágenes que están en el fondo del mueble que representan el lugar de la ciudad donde nos encontramos un lugar con mucha historia y característico de Buenos Aires. Gracias Eugenio la idea entonces si estás programando y si estás teniendo en cuenta un lugar especial como son los loft te dimos ideas y lo vamos a ir haciendo durante todo este siglo 2014 ideas, propuestas renovaciones para tu casa y un lugar ideal como siempre te digo es la cocina y me voy a ver cómo sigue todo esto para hacer una previa de Semana Santa esto es Top Cake de Semana Santa